Ahora aprenderás cómo cuidar a tu mascota Valorar a tus mejores amigos Internarte en la selva Proteger a quien lo necesita y reír de entretenimiento Con un equipo que te mostrará Hola gente de Kukli Kukli sean todos bienvenidos a Mascotas No te pierdas la nueva temporada de Mascotas 2 de diciembre a las 10 de la mañana Telecafé, expresión de lo nuestro